Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Bienvenidos a Pokémon Platino, castigo lo que, que de momento ningún castigo de un momento a otro Atención a lo que digo, de un momento a otro vendrá gente a decir Memo, no me gusta porque no mueren Pokémon O si no lo han dicho ya, que no he visto yo, pero seguro que hay alguien que lo dice No mueren, no mueren nada Estar haciendo trampa como hace siempre porque es un tramposo Chicos, vamos a continuar Chicos y chicas, chicas, chicos, todos juntos Vamos a continuar la aventura ¿Qué? Vamos a ir a por el líder, ¿verdad? ¿Tenía que ir a por el líder? No me acuerdo I don't remember nothing Pero vamos a por el gimnasio, ¿qué? ¿Dónde estaba? Aquí abajo Vamos a por el... La verdad, no he leveado Vamos a ser sinceros, no he leveado Los Pokémon además del líder los tiene súper altos No sé qué voy a hacer porque estamos un poco en la mierda Totalmente Total e irremediablemente estamos en la mierda Así que voy a poner a Sebas el primero Así va el primero Y voy a dejar que fluya el ambiente Segunda medalla, chicos, llegó el momento Me presento, soy el título, el que te foca, el que te parte la boca Vamos allá Me has hecho esperar Soy la líder del gimnasio de Betusta Gardenia La mejor con el tipo planta Cuando te vi por primera vez supe que llegarías hasta mí Veo que no me equivocaba, desprendes un halo de triunfo En fin, esto va a ser divertido Vamos a luchar Dos Gardenias para ti Con eso quiero decir Te quiero Te adoro A ver, Gardenia, ¿qué me cuentas? Hitmonlee Por cierto, recuerdo Lo voy a recordar después al final Que mañana El episodio número 10 va a ser en directo Recuerdo que los episodios Cada 10 episodios es en directo En mi canal de Twitch que tenéis abajo Va a ser a las 5 A la hora que tocaría el episodio Pues eso, en vez de eso Estará en Twitch Para hacerlo en directo Y luego, después de acabar Lo publicaré tal cual Así que chicos Os espero allí Vamos allá Hitmonlee, ¿eh? Hitmonlee, Hitmonlee No me gusta Hitmonlee, la verdad Cosquillas Vale Encima hace dos Golpe Ahora soy tipo normal Venga, dale por lo... ¡Uh! Crítico Venga, dale, dale Otro... Le haces otro crítico Y lo matabas, tío Golpe de nuevo ¡Oh! ¡Vamos! A dos de vida me ha dejado A dos de vida me ha dejado ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Sí, señor! Ludeña al 17 Me saca un Grobile ¡Uh! A ver, ¿qué Grobile será? ¿Será el de nivel 20 o el 22? Venga, me lo juego ¡Segura! ¡Vamos allá! Si Lude ha podido... Digo, si Lude Ludeña no va a salir Si Seba ha salido... ¡Uh! Si Seba ha podido... Él puede también ¡Maldición! Se baja la velocidad Pero le sube el ataque Y la defensa Vale ¡Madre mía! ¡Oh! Más un Grobile Que es un buen Pokémon ¡Pero vamos! ¡Qué buena segura, macho! Te como todo Te como el pastelito Y un Seidak Es su mejor Pokémon Vale Con Seidak Puedo sacar a cualquiera De mis tres mejores Pokémon Valdría para Seidak Así que... ¡Vamos! Menos mal que su peor Pokémon Digo, su mejor Pokémon Era Seidak Su mejor Pokémon Era el peor Pokémon Era... Es muy extraño Ahora solo hay que ver los ataques Pero creo que no va a suponer Ningún problema Efectivamente Encima me subo el ataque especial ¡Ay! Se va a curar ¿Se va a curar mucho o poco? Yo creo que aún así Creo que lo podría matar ¡Uh! Reducción Que le sube la evasión ¿Eh? Le daré ¡Vamos! Yo creo que le podría matar Porque me subí el ataque especial Y si no Se va a quedar a nadie menos ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Vaya paliza te he pegado, Gardenia ¡Madre mía! No sé si lo he dicho ya Pero eres muy fuerte Te habrá costado mucho Entrar a tus Pokémon Así de bien, ¿no? Supongo que eso indica Tu gran amor por ellos En reconocimiento Tengo el honor De entregarte esto ¡Vamos! Voy a utilizar Medalla Corte Ahora que tienes Medalla Todos los Pokémon Que hayas intercambiado Te voy a hacer Hasta nivel 30 También tengo otra cosa Toma este regalo MT86 Que a ver cuál será No va a ser No va a ser eso No va a ser lo que me vas a dar Ahí está Muy bien A ver qué meten me ha dado ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué buen combate! ¡Macho! ¡Qué buen combate! Romperrocas Romperrocas Se ganó el combate ¡Es que ¡Atención! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Bum! Me gusta Me gusta Seba ha estado Cerquita de morir Pero no ha muerto Así que Bien Vale El equipo Más o menos Está bien Efectivamente Ahora En el equipo Galaxia Van a tenerlo Muy por encima El nivel Muy muy por encima Mucho Así que Tampoco Es exactamente ¿A quién quito? A lo de ya Tengo que sacar El atoto El que tiene corte Necesito corte Vamos allá Córtalo ahí Bueno Primer corte Que podemos hacer ya Y muy fino La verdad Muy fino Detrás seguro Que podíamos cortar algo Porque Lo recuerdo Hansom ¡Hola! Soy yo Sí Te ha asustado ¿No? Después de todo Soy oficial De la policía internacional Es de lo más normal Que sea un maestro El difra Hansom Por cierto Veo que entrenas Excepcionalmente bien Por eso no deberías Tener problemas Pero ve con cuidado De todas formas Déjame darte un consejo Este edificio Tiene dos escaleras Una de ellas Es una trampa Sin embargo Los malandrines Del equipo galaxia No parecen ser muy listos Tendría que haber Una forma fácil De distinguir las escaleras Hombre Por donde hay gente Digo yo ¿No? O al revés Bueno Es igual Estamos reuniendo a Pokémon Para una misión sorprendente No te intrometas Combate doble Que tengo a Seba ¿Y a quién? Sieldon y Super Tiramos de ataque Oseo No sé Pero así el don Y este Bombajerm No 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 me No sé Necesito algo de agua ya Tío Necesito algo de agua ya Colmillo hielo Uy casi tío Ataque oso Perfecto Eliminado el primero Se va a nivel 18 Magnífico La verdad Y al ataque Mewtwo 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 Bien Nivel 19 Vamos allá Reducción Super El Super Es el que menos me preocupa De todos Yo diría Porque tampoco Gardevoir Ojo ahí Pues doble rayo Doble rayo O sea Cuádruple rayo Ha fallado El Uy que poquito Le ha quitado Mewtwo aguantaba más Se ha quedado A un suspiro Rayo carga Subió el ataque especial Y ahora soy eléctrico Pero Ya da igual Vamos Qué bonita experiencia Que me va a dar ahora ¿Verdad? Yo diría que 300 400 también Nivel 20 De depender Superdiente 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 es interesante Le voy a quitar Creo que colmillo Y hielo Si es que es lo mejor Ahora mismo Así que Fuera colmillo Y hielo Me quedo doble rayo Porque es el único especial Que tengo Por si acaso Parece que han zurrado Pero bien Pues si Os he zurrado Pero vamos Os habéis quedado finísimos Querías ascender ¿Por qué no lo hiciste? Me gusta más luchar ¿Qué te parece eso? A ver Tenemos una cosa Que hay que hacer ya Y una Es encontrar Vale Nosotros son inimaginables Ni siquiera yo puedo comprenderlos Lucharé por ellos Y tú no tendrás mi perdón Voy a ver una cosa Nidorina A ver cuántos ataques aprende Porque creo Si no me equivoco Que Nidokuin No aprende ninguno Para cuando sea Un poquito más rentable Evolucionarlo Si es que consigo Una piedra lunar Que no las tengo Todas conmigo La verdad ¡Ah! ¡Vamos! Es que ni lo Ni lo pienso Perforador Y ya tomo el mundo Jejeje Muy rica experiencia Nivel 20 Para frigo Y quiero aprender Danza caos Eso era de Que volvía confuso ¿No? Danza histérica Que confunde al resto De Pokémon Que hay en escena Hombre Podría aprenderlo Por brazo pincho Ya que me gusta Más hierbalazo Que brazo pincho Es una mierda de ataque Aunque puede hacer retroceder Y seguro que es más físico Me la juego Espero que aprenda Otros ataques Que hagan daño Claro Acaba de subir Al nivel 20 Y estamos en cuarta generación Así que aprende al 20 23 28 35 38 43 50 58 Vale No va muy bien De ataques Voy a mirar Nido Queen Pero creo que Nido Queen No aprendía Ninguno tampoco Quiero decir Ninguno Ninguno Por nivel Ah por nivel Si que aprende Al Generación 4 23 43 Y 58 Vale Pues antes del 43 Es la mejor solución O sea No antes del 43 Pero el 43 Muchísimo Aguantar una Nidorina Tanto tiempo Pero es la mejor solución La verdad Porque Aprendería el 23 Del 23 No aprende ninguno Hasta el 43 Y Nidorina Y Nidorina aprendía Del 23 Al 43 Aparece Aprende 23 28 35 38 Y 43 O sea sea al 38 Bueno el 38 Es factible Quiero decir la mayoría evoluciona al 36 O por ahí Puedo mantener Nidorina al 38 Si aguanta vivo Obviamente El equipo Galaxia trabaja muy duro Para encontrar nuevas fuentes de energía Para el futuro Ah es que este camino No te enfrentabas a nadie Era un paseo por la playa Hay una Pokéball ahí Muchas gracias Nos encanta que la gente Venga a donar sus Pokémon A donar sus Pokémon Tú vas a donar una mierda Es lo que vas a donar Una mierda Pidgey O sea un Pidgey Me sacas un Pidgey Pero vamos que Frico Tiene que aprender nuevos ataques ya Uno de Veneno Y otro de Tierra Estaría bastante Mágico Gulpin 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 Me voy a confundir ahora Toma por culo Roselia Vamos a cambiar Y sacamos a Segura Que Segura Segura es buena crema Anillo Igneo Y se lo carga Vamos Y eso que es especial Que Segura es físico Todo Pero claro Que es que no tiene casi ataques Si tuviera ataques buenos Y físicos Un hiper rayo Tiene que hacer muchísimo daño Pero prefiero algo Tilo Estilo Yo que sé Una cuchillada Mismo me vale Incienso raro Es tipo normal Sabes y todo el rollo Estaría bastante bien A ver Nuestra misión es llevar a cabo Nuestra tarea Sin preguntar Todo por el mundo Todo por el nuevo orden mundial Al que nos lleva nuestro líder Nuevo orden mundial ¿No es universal? ¿No queréis hacer un nuevo universo? Te he pillado con el carrito A los helados Taurus 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 Danza caos Especial X Toma, toma Mama que se derrama ¿Me la juego? Acupresión Se está subiendo ahí Las estadísticas a saco Hazte más daño ¿No? Te has subido las estadísticas Reviéntate Vámonos Claro que sí Nivel 21 Y aprende un ataque al 23 Hay que recordarlo esto No tiras de rositas No me estoy yendo Ni de rositas Ni de flores Ni de ninguna Qué bien Muda concha Y moneda Amuleto Este no lucha La gente corriendo como tú No puede entender La visión del equipo galaxia De hecho Ahora que lo pienso Yo tampoco lo entiendo mucho A ver Nos vamos a enfrentar Contra la líder Venga Me la juego Ahí con los Pokémon Un poco bajos de vida Da igual Ya verás Voy a Voy a Cagarla haciendo esto Pero bueno ¿Qué quieres equipo galaxia? ¿Por qué ha llevado Nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? Ah, te lo digo Hombre Espérate Primero me llevo esto Turnobol Una Turnobol ¿Qué? ¿Querías algo? No, la verdad es que No sé ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? Pues vale Yo Ceres Me encargaré de ti Allá vamos La líder Ceres Y Pondón Hostia Bueno, por lo menos Tengo Hierbalazo Que yo creo que le hará Puño Mareo Mientras no me confunda Iremos bien Hierbalazo le hará Bastante daño Qué insolente Ahora verás Criatura Ahora verí criatura Le mata Le mata Vamos Y Pondón a la mierda Y nivel 22 Croagunk Joder Croagunk Croagunk No tengo nada Así que puede hacerle Mucho daño a Croagunk ¿Verdad? Creo que no Hombre Soler a lo mejor Pero Digo Seba Pero no me fío Así que voy a sacar a Soler Ah, es su último Pokémon Vale, vale Resplandor Resplandor No había caído yo Que tengo un ataque tipo psíquico Es un por cuatro Mágico ¿Cómo he podido perder Contra un Mequetrefe? Hombre Pues el Mequetrefe Te acaba de pegar Un palidote Y yo tenía miedo Por esta tía Vaya Nos lo has puesto difícil Pero no importa Hemos terminado Las investigaciones Sobre la estatua Y Venus ya ha canalizado La energía del Valle Eólico Así que aquí No nos retiene nada Pero por si no lo sabían Nuestro líder Ha estudiado la mitología Pokémon Y con el poder De los Pokémon míticos Podría reinar en Sino Te sugiero que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos No va a pasar amiga Eso no va a pasar He recuperado a mi Clefairy Y todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio Y que por eso debía dárselo Aún no sé de dónde Sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Se supone que Clefairy viene de la luna Ahora no puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Claro, es el El de las bicis El de las bicicletes Chiquets Amigues Vámonos Madre mía El palizote Que les he pagado A todos estos A todos los papanatas estos Madre mía Les he dado hasta En el carnet de identidad Amigos Quiero decir El edificio es suyo ¿Por qué se van? Y yo me he colado O sea Un momento Que he visto ahí Aquí va a haber un objetillo ¿Verdad? Que hay que pillar los objetos Que puede que sea Una piedra lunar MT-25 Eco-metálico ¿Qué mete de mierda es esa? Dame terremoto Puya nociva Algo que le pueda enseñar a Frigo Que pueda hacer Pupitas Muy bien Oye Pues tenemos Me gusta mi equipo La verdad Vamos a por la bici Oh Hola ¿Cómo estás? Anda Estás aquí Te andaba buscando Tengo una cosa bonita ¿Querría darte este huevo de Pokémon? ¿Lo quieres? Claro Vaya Ya tienes Pokémon en tu equipo Así que No tienes espacio para el huevo Tendrás que guardar un Pokémon En tu caja del PC Del centro de Pokémon Te daré un huevo Una vez que le hayas echado un hueco Te dispararé aquí mismo Voy ahora mismo Además que tengo que dejar A Totodile Que No ha cambiado Porque No es parte del equipo Pero El huevito Podría haberle dejado y ya está El huevito Era interesante Aunque también te digo Necesito el corte Si quiero verlo de atrás Bueno Tú dame el huevo Y bien ¿Vas a aceptar este huevo Pokémon? Sí Dame el huevito Estupendo Estoy segura de que el Pokémon del huevo También rebosa de alegría Lleva un huevo contigo En tu equipo Pokémon Mientras viajas El huevo que lo llenará Y saldrá un Puchamón Me alegraría saber Que te ayude a llenar otra página Que te ayude a llenar otra página De tu Pokédex Hasta la vista Que saldrá del huevo Interesante Molaría mucho Que saliera algún Pokémon Guay La verdad Gracias por rescatarme Acepta esta bici Como muestra agradecimiento Es el último modelo Quédatela por favor La buena bici Con el modelo nuevo Te leeré el manual de instrucciones Pulsa el botón B Para subir o bajar En una marcha En primera No irás muy rápido Pero te será más fácil Manejar la bici En segunda Resulta difícil girar Y parar Pero irás rapidísimo En serio O sea Solo tiene dos marchas Es o muy duro O muy blando ¿No? Vamos a Asignar Por cierto Me habéis dicho Que me he pasado La Wow Sí Menuda velocidad Es difícil Girar Súper difícil Yo no sé cómo se hace No hay idea Vale Pues ¿A dónde vamos? Vamos atrás Un momento Vamos a sacar a Totodile Por ver A ver qué objetos hay Es que Como consigue una piedra lunar Chicos Es que la necesito A ver Vamos a sacar a Totodile Otra vez Por Se va Pero esto solo es de ¿Habéis visto Los pocos Pokémon Que he atrapado? He atrapado poquísimos Wow Tienes una bici Ahora podrás ir Por el camino de bicis Hasta Ciudad Corazón Si llega en nada Resulta muy divertido Deberías probarlo Ah No me dejas ir para atrás Tío En serio Que falta de respeto Es que no No me dejan avanzar Pues nada Ala A volver a sacar a Seba No me dejan volver Para atrás Tío ¿Por qué no me dejan? No entiendo nada A ver Saca la bici Anda Uy Ya ¿Es por aquí o no? No tienes el kit explorador Te aconsejo que vayas a ver Al hombre que vive Del lado del centro Pokémon Pero tío Vaya coitios interruptos Me están haciendo todo el rato A ver El viejo Sí, soy yo Soy en efecto El primero que se adentró En el subsuelo Para excavar túneles Puedes llamarme Hombre topo Así es como me conoce Todo el mundo Te haré un regalo Espero que le des un buen uso Clip explorador Ahí tienes un kit de exploración Y cuando lo uses Te llevará automáticamente A los túneles del subsuelo El mundo subterráneo Es muy distinto Podrás hacer un poco de todo Déjame que te muestre Cómo convertirte en un as De la orpeología ¿Te atreves con el reto? No Te esperaba poder más tarde Alguien como tú No sé Vale Lo digo que no Porque lo vamos a dejar por aquí Chicos podéis dejar un like Por esos combatazos Que hemos tenido hoy Nos vemos mañana Como he dicho Mañana a las 5 A la hora que se publica siempre El episodio Aunque hoy a lo mejor va un poco lento Porque voy tarde Pero en directo En Twitch Haremos No sé Como unos 45 minutos de directo O algo así De un capítulo extra Cada 10 episodios Episodio especial En directo Abajo en la descripción El canal de Twitch Os espero mañana Seguidme Para activar las notificaciones Por si queréis que os avise De cada vez que hago directo Así que ahora sí Nos vemos Chao Chao